¡Suscríbete al canal! 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 Y tiene que ver como que con la psicología, así que el tipo, por eso yo digo que el tipo estudia, bien cabrón, así que mis apreciaciones para ti, residente. Y una vez, él hizo eso, la pista. Sí, la canción está muy ejeputa, la canción se nota que la hizo Tiny porque la pista está bien cabrona y además right now, como que hace líricas buenas también. La canción está buena, es como, así como un chule o un bellaqueo, algo así como diferente. She said that. Y es un EP, no un EP, es un disco, bastante largo, a diferencia de los otros discos que ella había sacado, que eran un poquito más cortos. Capicú es de, te digo ahora de cuántas canciones son, Capicú. Capicú es de 16 canciones. Normalmente ella había sacado como discos de 10 canciones, que es como de los proyectos que ella ha sacado que son más largos. Normalmente son EP, lo que ella había sacado, que es como uno de los proyectos más... ¿Este es el primer disco de Round Now o este es su segundo? Este es su segundo después de Gata Loca. Después de Gata Loca es ese, déjame buscarlo por aquí. Sí, porque ella había sacado, sí, Gata Loca. Ese fue su primer disco. Exacto. Que empezó rompiendo. Porque ese disco para mí fue el que la detonó a ella, en my opinion, ¿verdad? Yo no sabía de ella nada. Gata Loca no, es ahora, a.k.a. Now. Es que Gata Loca es una canción de ella. Y sacó Capicú, son esos últimos dos álbumes, o los dos únicos álbumes que ella tiene. Y hay uno de los interludios, ella explica por qué se tarda tanto, tal vez porque, como explicándole a su fanática por qué, como que, tal vez ella en sus proyectos se tarda tanto. Y ella explica todos sus procesos creativos y cómo, cómo ella la lleva, como nombrar, tú sabes, el flow que tienen todos los artistas en todos sus, o deberían tener todos los artistas en su, en su proyecto. Y, está, bueno. Eso es un interlude. Ajá, como un interlude, sí. Period, right now. Immediately. Al momento, ahora mismo. Inmediatamente. Pues, también, por ahí salieron unos temillas. Este, voy a hablar de uno que, en verdad, siento que, qué cosa cabrona, de verdad. Jowell y Randy, yo se lo he dicho más de un millón de ochocientas mil veces. Jowell y Randy no fallen, un fucking tema. Este, es algo ridículo. Se juntaron con el caballito, mi bebesote, el brrray, e hicieron una cancioncita tranquilitos en bajota con Santana de Gordon, que se llama B-Y-K. ¿Qué tú crees que, 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 they're trying to say? B-Y-K. Lo puedo decir, lo puedo decir. B-Y-K. 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 ¿Qué significará B-Y-K? Awesome. Qué fucking perreo. Perreo. O sea, ¿tú quieres perreo? ¿Tú quieres perreo? Escúchate ese tema. B-Y-K. Escúchate B-Y-K. De Jowell y Randy, Brrray, y el señor Santana de Gordon. Qué temazo, increíble. Lo escuché y, una vez más, ellos, ellos, no hay, no hay, no se rebalan, chiqui. No se rebala, Jowell y Randy y Brrray. Que junte caballitos. La canción está cabrón. En mi caballito a galopear, galopear, en mi caballito a galopear. Y je puta. Y viene otra por ahí, que no me es el nombre, mala mía, gorillo, me disculpo. Es de Jowell Randy de la... Randy, ¿quién es Randy? ¿Quién es Randy? Jowell y Randy de la Jeezy, homie, y el señor J Balvin. ¿Jay Balvin no es verdad? No, Jay Balvin en verdad no es malo. O sea, es tipo de... Él se sabe montar en canciones buenas. Tú seguí en Jay Balvin, tú seguí en Jay Balvin. El pana tuyo que tú no sabes por qué está aquí, como que tú... ¿Quién le dijo? ¿Quién le invitó? Nadie lo llamó. ¡Me lo llamó! Pero él está ahí, oye. Uno no sabe y de casualidad siempre está. Es como que... ¿Cómo nos deshacemos del pana? Pues no hay forma. Pues déjalo, en verdad, que se monte. Y animó. Hay que aprender a vivir. Hay males necesarios en el mundo. Exacto. Pero esa cancioncita, tengo esperanza, y creo que Tiny la va a producir, si no me equivoco. Vienen por ahí los caballitos, Jowell, Randy, de la ghetto, con J Balvin. ¿Qué va a pasar ahí? No sabemos. Pero si es como colmillo, lo que se viene es fuego. Si es como bellica. Si es como bellica, lo que se viene es fuego. Palo tras palo, tras palo, tras palo. Ahora es que es puñeta. Por eso es que está metido en Japón haciendo una pista cabrona. Porque él viaja quincenal toda semana. Yo no sé qué tiene ese miso soup. Yo no sé qué tiene ese boom young beef. Eso de Corea. Mala mía, Dorillo. Yo no sé qué tiene ese dumpling. Que me tiene a la cabrita, mira, encendida. Alimentadito. Boom, 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 boom. Honey. Y ella, el... Me voy a mudar. Ese quedó. Me quedé, me tinteé. Pues mira, ¿qué más hay por ahí? ¿Qué más hay por ahí? Yo creo que por ahí se aproxima en el mes de mayo, si no me equivoco, el concerto de Ladio Carrion. ¿Sendos, cobrón? Que, unfortunately... No, si sueltas unas taquitas a 15 pesos, me tiro. A 15 pesos, me tiro, exacto. Claro que sí. Participo. Pero... Hay que esperar a ver lo que dice la gente. Hay que esperar. Star Wars, este... ¿Qué más tú crees que viene por ahí? Ahora, no que viene. Ah, el de Bizarrap. Exacto, el de Bizarrap. Que viene para el Coca-Cola Music Hall. Hopefully. Podamos ir a ver, porque... Eso va a estar cool. Eso va a estar cool. Porque... ¿Ya salieron? ¿Todavía vendió? No, estoy segura y ahora me quedaron bien bonitas. ¡Qué hostio! Y nosotros, ya salieron comprando ahora mismo. Yo pienso que ese concierto va a estar bueno porque... Son artistas diferentes en todas... Aunque él vino con Miladio. Sí, él vino para el South Boy Fest. Para el South Boy Fest. Y estuvo cabrón. Estuvo cabrón. Estuvo cabrón. En verdad que sí. Así que uno solo de él. Y si él trae todos los invitados que tienen todas sus sesiones y llega a tener esa oportunidad. No creo. No creo. Yo sé que virtualmente o tal vez yo fantaseando como fanático. Al menos las puertorriqueñas. Ajá, pero... Al menos las puertorriqueñas porque son como 60 sesiones casi. Pero... Las puertorriqueñas es posible. Sí. Porque tenemos a Arcángel. Tenemos a Raúl Alejandro. Eladio. Tenemos a Eladio. Tenemos a Villana. Tenemos a John Mico. ¿Y quién más? Más nadie. Residente. Ah, Residente. Este... ¿Ya dije Eladio? Sí, ya dijimos Eladio. ¿No hay más nadie? ¿O se nos está colando alguien? ¿Yo no dije Eladio? Sí. Ya dijimos Eladio. Pues yo creo que eso sí. Ya. Son seis invitados. No está mal. No está mal. No creo que venga Residente, la verdad. No. Este, pero él puede tirarse un John Mico Eladio. ¿Cuándo es el concierto? Porque si es para cerca de mayo, Eladio va a estar aquí porque tiene concierto. Vamos a ver, vamos a ver. Y nosotros, Predicciones 2024. ¿Quién serán los invitados al concierto de Visa Rap en el Coca-Cola Musical? ¡Visa! ¡Párame la pista! ¡Visa, párame la pista! ¡Visa, párame la pista! ¡Visa, párame la pista! ¡Ting, ting, ting! Pero mientras tanto, andamos en jesquí. Y en Mallorca. En Luquillo. Estamos contando torta. Mira, pues es el 28 de abril. Ah, pues se acerca. Oye, pero estas toquillitas están como que caras. Es que es en el Coca y es cerca todo. Es cerca. El Coca-Cola es chiquiti. We're gonna buy you $200. ¿Qué? ¿200 pesos? Empiezan en $150. ¿Qué empieza? Empiezan en $150. ¿Tú me estás jodiendo, cabrón? Estoy, no estoy jodiendo. Mira. Bizarra. ¿Qué le digo a Visa Rap? $153 pesos empiezan. Después, brincaja $172 dólares. Precios cómodos y accesibles. Sí. $210, $234. Sí, $201 bichos para los que van a venir. Pues, ¿sabes qué, Bizarra? No voy. No. Tengo otras cosas más importantes. ¡No! No lo consumo. ¡No! ¿Quién más viene por ahí con álbum? ¡Shakira! Shakira, Shakira. I never wanted to know that she can dance like this. She made a girl want to speak Spanish. ¿Cómo se llama? Sí. Bonita. Sí. Mi casa. La, la, la. Tu casa. Mira pa' allá. Sano, eh. Yo sé. Es mío. Pues, Shakira viene con álbum, mi gente. ¿Cómo se llama? Las mujeres ya no lloran. Habla por ti, bella. Porque si es algo que yo hago es llorar. Hay pa'les de temitas con gente que queremos un montón. Se vienen temas con Raúl Alejandri. Eh, los otros temas no me acuerdo cuáles son, pero tiene par de featuring ahí al garito. Son casi todos featuring. Tengo, tengo buenas expectativas para ese álbum. Hace tiempo ya no saca un álbum como tal, ¿verdad? Hace años. Que yo recuerde, no. Shakiri. Que yo recuerde, no. Y ella dijo, después de pagar 25 millones en taxes, tengo que sacar un álbum. Este, también se viene, se, no. Salió. No. Fresca. Este, también tenemos por ahí un temilla de la caballota, la diva, la potra. Estaba con María Becerra y B-Queen featuring María Becerra. Lo escuchamos ahorita. En verdad me gustó. Es como que un concepto fronteo de que, papi, yo no sé quién carajo tú eres. Yo soy yo. Y así me tienes que soportar. Yo soy yo. Y así me tienes que querer. Mala mía, si no quieres, si no puedes, eso no lo sientes. Es de Giovanni. Y después, lagartijo, iguana. ¿Cuál otra cosita tienes por ahí para mencionar? Estoy buscando cómo se llama la canción de María Becerra. Bueno, cosas que están sucediendo ahora. El Most Wanted Tour. Primer aviso. Primer aviso. Se llama el tema de Ivy Queen con Doña María Becerra. Algo que está sucediendo ahora, el Most Wanted Tour. Empezó el tour de Bad Bunny. Mr. Bad Bunny. En el cual yo espero que se dé la vuelta y como que haya algo aquí. Perra. ¿Tú crees que va a venir? No sé si... No me atrevo ni a especular, en verdad, porque... Ay, Benito, yo me atrevo. Yo creo que sí. Yo creo que él va a cerrar. Es lo más inteligente. Sí, yo pienso también. ¿Es lo más inteligente? Es ya en mayo. Ahí, al lado. Ah, es en mayo, ya. Bueno, porque él termina... Él termina en Miami y en Orlando en mayo. Ah, pues sí. No puede ser aquí. Si no, si no viene para acá, es un mamá bicho. ¿Cómo tú no vas a venir para acá? Yo pienso que... Si tú no hubieras dicho que este disco era para tu OG. Pues tu OG está aquí. Y él se rapa en el Listening Party. Y ya. Diablo. No puede ser, no. Si hubiese cantado en el Listening Party, como yo creía que lo iba a hacer, pues yo digo, pues a lo mejor no viene. Pero tiene que venir. Es lo más lógico que cierre aquí en Puerto Rico, para mí. Porque nadie va a entender tanto ese disco como nosotros, ¿me entiendes? So, te tocó, papito. Mira a ver lo que tú haces. Llámate a Paco. No hagas como Visa. Visa en el cabrón Coca-Cola. No me importa. No me importa. Y el coqui. Ahí no hay crickets. Pon crickets. Los precios de Visa Rap. Bendito. Es que tiene la hoja tan encaja que se le fue el avión. No le llega el oxígeno. Bendito. A las neuronas. Visa, ¿quién te dijo? Nosotros estamos en recesión. Mira, exacto. Y después en el Coca-Cola. Nosotros estamos como Argentina, papito. Yo sé que en Argentina la cosa está mala, pero nosotros también estamos malos. Yo sé que ustedes ahí están que están jaspando ya los platos. Pero, Sancho, están ahí picando. Él dijo, mi gente, yo tengo que buscar al chavo. ¿Para dónde me voy? A Isla Bendita. ¿Cómo es que se llama? Ley 22. Me voy a mudar el papel. Sancho, cabrón. Aquí también estamos jodidos, papi. Nadie te va a poder explotar la pista. Qué cabrón. Lo que tú haces, dale un rímite hasta aquí. Estás como Evanescence. Están caras, ¿verdad? Esas de ahora, eso de Evanescence. Yo quiero ir para Juánez. Me gusta Juánez. Juánez es buena. Sí. Y nosotros Juánez es buena. Me gusta Juánez. Nosotros en el chachareo. Pues, esas son un par de cositas que hay por ahí nuevas. En verdad, cositas más bonitas que yo te puedo decir. Estoy triste porque no están los mismos bailarines. Eso me da mucha tristeza. Porque yo como que sentí que era una familia y como que la familia se rompió. So, en verdad, eso me dio un poquito de melancolía. El que no estaban todos. Entonces, pues, ahora tengo que obviamente ver, conocer quiénes son los nuevos bailarines. Tú sabes, en la red, en TikTok. Este, que se presenten. Me gustan los outfits. He visto un par de cosidas. Me gustan los outfits. Una de las muchachas mencionó que hay mucha máscara. So, que este, no he visto todo. Porque como que los primeros TikToks que me estaban saliendo eran de gente que estaba bien arriba. Este, so, ahora me están saliendo TikToks de personas que están en arena. Este, vi algo de violines. Que hay un momento en que hay gente tocando violines. So, se ve cool. Un conceptazo. Esto se sabía que iba a ser algo bien distinto. Porque el disco como tal también es algo bien particular. So, no pretendía que fuera un verano sin ti. O sea, hay que ser real. Este, y que las vibras. Son mucho más dark. Un verano sin ti, pues, era algo más alegre. So, este, también la, la, visualmente como se ve el concierto, pues, es como más oscuro, más dark. Lo veo como... Más emo. El flow de... Bueno, lo dice, pero como si fuera de un... Mob. Como si fuese de un... El pito. Como lo veo como si fuera de un... ¿Cómo es que se dice eso? Como un... Un bichote. Un mob. El mafia. Mafioso. Mafioso, exacto. Como ese flow, así. Un flow mafioso, papi. Aquí estamos los mob activados. Mafioso billonario. Y una preguntita. Sí. Estos últimos 10 minutitos nos quedan para gozar estos 10 minutitos de especulaciones. ¿Y la Kendall? ¿Dónde está la Kendall? La Kendall otra vez está cogiendo sol en Phoenix. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Pues no sé, porque es que no hay prueba. Pero tampoco dudas. No. En verdad, yo tengo muchas dudas. Yo no... No he visto nada que me haga pensar que está con D-Book. No he visto nada. Es como que no he visto nada. Eso es lo que me encojona. Que no puedo como que asumirlo así como que... Ah, porque yo vi esto. O sea, yo asumo... O sea, no sé nada. Y eso a mí me tiene en 3 y 2. Yo quiero saberse, cabrón, con el galón ese, puñeta. Por ello, manténganse hidratados. Porque cuando uno va a hablar de estos temas así, uno tiene que limpiar la garganta. Mira. Go, go, go. Drink the water, then. Cabrón, tú te vas a mear encima con toda esa agua. Muchachos. Muchachos. Y yo muchachos. Pues, ¿qué tú crees? Yo creo que no están dejados. Yo necesito ya... Que se deje de mamá pichería. Y si está con ella, mira, por la hierba de arriba. No sé. Yo pienso que sí están dejados. Ay, no sé. Ya no hay stories de... Ya lo he hecho en verdad. Eso a mí me supo a mierda. Yo pienso que están dejados. ¿Tú cómo piensas? Sí, porque ya la... Sí. Porque... Esto era lo que yo pensaba que era un maldito... Publicity stunt. Puede ser, ¿eh? Porque yo en mi core... Hasta que vi esa mierda de video. Ni me acuerdo de ese video que me encabrona. Este... Yo pensaba que esto era un Publicity stunt. Como que ellos están juntos por... Tú sabes. Porque ya él quiere ir a la Hollywood sano. Como que a este concepto de Hollywood. Que yo entendía que no era necesario para él. Porque él estaba lo suficientemente pegado. Para que todo el mundo sepa quién puñete el Bad Bon en los Estados Unidos. ¿Tú me entiendes? Pero sé que yo decía... Esto es que se quiere ganar otro público. Farandulero. Todo lo opuesto a lo que él dice que le gusta. Este... Porque él dice que no le gusta la farandula en lo absoluto. Y qué sé yo. So... A mí me huelía a eso. Porque no podía entender... Aparte de lo preciosa que ella. Fuera de su belleza. No estoy diciendo porque sea fea ni nada. Este... Qué puñeta, mamón. Y tienen como un con Kendall. ¿Me entiendes? Como que... Ahí es donde yo decía... ¿Pero dónde? ¿Dónde? Cinco más tres. ¿Cuánto es? Como que no. No entendía. Como que este concepto de que eran jeos. O sea, como que... Ahí es que yo me trancaba. Sí. Igual. Porque no... No me hacía sentir. The math ain't mathin'. Exacto. The math ain't mathin'. No sé, pero verdad, pues. Pero cada quien, verdad, con sus letras. Yo tengo... Yo no tengo muchas cosas en común con Michael B. Jordan. Y puedo ser excelente pareja para él. Tú sabes. Al final del día... You know what I mean. Baby, hit my line. Hit my line. You've never been with a Puerto Rican girl. I'm finna make you mofongo this empanadilla, baby. This bitch knows how to cook. Oh, baby. You don't know. Baby, I can make a little arroz con longaniza for you, baby. You can never, Michael B. Jordan, know what's good. You don't want to know what's good, baby. Come through to the motherfucking barrio and taste the rainbow. The real flavor. Ooh, Lord, it's Sazon, baby. If we don't put you on a coma. Ay, qué bello, Michael B. Jordan. Oh, con mucho respeto, que es un hombre casado. Dilo. Ya dilo. El hermoso Darío de Griselda. El señor Guerra. Wow. Wow. Mis respetos para su esposa. Pero, wow. Hay veces que, pues, las bendiciones de Dios le tocan a otros. No, no, de verdad. Pero volviendo al señor Bad Bunny. Yo pienso que están dejados. Sí, al final del día ojalá. Yo pienso que están dejados y que ya como que, ya no sé. Bueno, y si están juntos, están haciendo un trabajo cabrón en esconderse. Porque ya ni nada, ni en la misma guagua se ven. Porque antes era, por lo menos, lo veíamos en la escala. En la misma guagua. En la misma guagua. Pero ni eso. No, nada. No sé. Como que no me estás dando bochinche. No. Para mí. No sé. No hay más bochinches ahora mismo, ¿verdad? El tipo Sharpie. Con la ridícula de ese. Con la charra de ese. Arrodillado, por favor. En una plataforma internacional. Eso fue lo más humillante. Si tú te quieres humillar, coge clase con esa persona. Qué retardado, cabrón. Qué bochorno, ¿verdad? Como te caes de un pedestal. Eso, yo bien serio. Eso te muestra el privilegio de él. De que estás fuera de... Está out of touch. Exacto. Estás fuera de la realidad del lugar en que tú vives. Que tú vivas en Palmas del Mar no significa que... Porque te criaste en Palmas del Mar. Toda tu vida. Todo el mundo sabe eso. No significa que todo el mundo tiene la misma realidad que tú. No, no. Eso quiere decir que aunque tú hayas querido vivir la vida de tu entorno social. Que eran gente... Si de verdad tú te pasabas con la gente. De verdad, tú... Sí, yo me crié aquí, pero estas son mi gente. Pues tú no estás ni siquiera conviviendo con personas que han pasado necesidades. Has podido empatizar con ellos para tú saber de que esto y esto no es lo mismo. Y que esta gente con la tanto que tú quieres hacerte ver el más... El más cool y el más calle y la más mierda. Todas esas personas colectivamente han tenido experiencias súper tristes por la pobreza en este cabrón país. Y tú haciéndote el fucking bichote. Hablando imbecilidad y diciendo que en Puerto Rico no hay problema. Que en Puerto Rico nadie pasa hambre. Que en Puerto Rico todo está perfecto. Cabrón, ¿en dónde? En tu casa, cabrón. Exacto. En tu casa, no hay ningún problema. En tu casa tú nunca has tenido que decir, ¿puedo pagar? ¿Qué voy a poder pagar? ¿Qué se va a quedar sin pagar este mes? Tengo que pagar la compra porque tengo que darle de comer a mis hijos. Pero entonces no voy a poder pagar el agua porque tengo que pagar la luz. Tú no sabes ni lo que es algo tan básico como tú decir, o como o tengo luz. Fatal. O como pago la renta. Fatal. Eso es mi bien cabrona. Cuando se ponen a hablar cosas que no saben y a tomarlo todo como si fuera un chiste. Un chiste, un chiste, exacto. O sea, that's real life shit. You know? Moronerías. Y te lo dice alguien que gracias a Dios no tuve que pasar por necesidades básicas. Tú sabes, mi familia nunca, ¿verdad? Gracias a Dios hemos pasado hambre ni hemos... Tú sabes que sí han habido situaciones bien malas. Claro que sí. Y yo lo sé. Imagínate las personas que tienen menos que yo, cabrón. O sea, como que si yo he pasado por situaciones estando relativamente bien, imagínate las personas que no tienen nada, cabrón. No, imagínate las personas que tienen todo. Esos cabrones que pueden hacer miles de dólares en una compra. Eso es irreal, cabrón. O que compran unos zapatos mientras, qué sé yo, mientras una persona... Qué sé yo, cabrón. Lo que te cuesta un tenis tuyo es lo que una persona compra. Es lo que una persona necesita para pagar tal vez su casa y su compra, pero... Es como que... Y eso está bien si tú tienes ese dinero. Claro. Cada cual tiene, ¿verdad? Lo suyo, pero no vengas a querer minimizar la experiencia de otros puertorriqueños porque tú eres millonario, cabrón. Exactamente. Gracias. ¿Qué te pasa? El lugar de usar ese espacio que se te dio porque ese lugar que él fue... O sea, como sea, una plataforma súper grandota. Claro, sea positiva o negativa. Exacto, sea positiva o negativa. Eso es una plataforma súper grandota. Cómo tú vas a usar ese espacio más. También tú tienes influencia aquí. O sea, como sea, él tiene influencia. En vez de usar esa plataforma para decir mierda, cómo tú vas a utilizar esa plataforma y tu influencia para ayudar a las personas que sí necesitan... A decir que un voto no vale nada. ¿Un voto no vale nada? Claro que sí, que un voto vale algo. Tú no votas. Cállate la puta boca. No sabes. O sea... Porque, ¿sabes lo que pasa? Porque él dice que un voto no vale nada porque a él no le afecta lo que la gente vote. Nada, exacto. O sea, tú puedes decir eso cuando a ti literalmente dentro de tu privilegio no te afecta en lo absoluto. Nada, el gobierno no te afecta porque eres independientemente millonario. Está por acá. Exacto. Entonces, a ti no te afecta en nada. Ninguna política pública te afecta en nada. Exactamente. Ni en donde tus hijos, ni en lo que tú vas a comer, ni en donde tú vas a vivir, cabrón. No seas tan retardado. Perdóname, esa palabra es bien fea, pero eres un maldito retardado y lávate la cabeza esa con alcohol para que te quite el charpi ese. Tienes bien aborrecida con la crica esa que te hiciste en la frente. ¡Ay, Dios mío! No, no, no. De verdad que Anuel le hizo un post que me lo explotó, que él dijo con la única persona que tú debes de estar peleando, es con el cabrón que te hizo esa cabrón, la raja el culo esa. ¡Uy, Dios mío! La raja el culo en la frente con esa que tú debes de estar peleando toda tu vida. ¡Qué horrible! Cállate la puta cabrona boca, no queremos saber más nada de ti, ajanca pa'l carajo, pa' allá, jodido, cabrón. Que se mude, en verdad, que se mude. Sí, vete pa' mí, a mí, para allá pa' la puñeta. ¿Por qué qué? Pa' brickel. Vete pa' brickel, a vivir en unos apartamentos millonarios, a estar relax. Porque en Puerto Rico, pa' esto, el mundo está tranquilo, sin nada, no hay problema, aquí no hay problema. Sacho, es que... ¡Este video fue bien anormal, ¿verdad? Sí, como de momento de bien cosas superficiales a problemas sociales en Puerto Rico. ¿Y cuántos minutos llevamos? ¡31! ¡Eso, puñeta! No se piensen, no se piensen, mira, mira, para los que comentan a veces, no se piensen que porque nosotros estamos hablando de heredas, aquí no estamos pendientes de los problemas sociales de Puerto Rico, no lo sé, me pongan pendejitos. Y una cosa no tiene que ver con la otra. Bien inteligente, así que no me mezcles la glacia con la magnesia, así que mira, te me vas sentando y ponte a hacer tu asignación. Exacto, porque yo no puedo estar hablando de que este tema está cabrón y aquel, pero yo me preocupo por mi país, ¿sabes? Al final del día, yo soy una puertorriqueña. Somos estudiosos. Estudiosa no soy, pero soy una puertorriqueña. Bien, me llaca. Estudiosa no soy. So, mi gente, bien importante que voten, este, eso es sumamente importante, oriéntate, lee, busca un poquito más allá de lo que tu familia te ha dicho, créeme, sé la oveja negra de tu familia. Claro. Que se joda, porque mira, ellos se van a ir, mira, pam, pam, muriendo, y ¿quiénes nos quedamos aquí? No, jodido. Bien jodido. Sin tejero, sin casa. Deuda, con virus, con dolor de espalda. Te aumentó en la luz, aumentó en el agua, tal. El colesterol alto. Jodido. Cállese la boca. Sí. ¿Verdad? Y dale subscribe, porque tú sabes cómo tú vas a arreglar este país cada vez más mientras te suscribes a nuestra plataforma. Si tú le das subscribe en YouTube a la referencia urbana, se van a nivelar las aguas en el mar, el polo norte se va a congelar otra vez. A reformar, claro que sí. Esos, esos, este... Cero calentamiento global. Cero calentamiento global. Lo único que va a estar calentado es el entrepierna de aquí. Y por favor, danos like, share, comenta en Instagram, la referencia urbana PR, en Facebook lo mismo, en TikTok, la referencia urbana, ¿ves la PR o la referencia urbana PDAU? ¿En TikTok? Sí. La referencia urbana. La referencia urbana. Entonces, en YouTube es la referencia PR. Ahí están todos nuestros compañeros podcast que son bien jugosos, bien deliciosos, llenos de información que te van a ayudar a ser mejor persona y a ser mejor puertorriqueña o aprender de Puerto Rico. Porque si tú nos ves de México, Argentina y los Estados Unidos que me salen en la... ¿Cómo se llama esto? En el feedback de Instagram de los países que nos consumen. Me dice que tenemos gente de México y gente de Argentina y de los Estados Unidos. ¿Tú sabías eso? Yo lo vi también. ¡Oh! ¿Qué pasó? Mi gente de Argentina los quiere un montón. Los llevamos. Estamos en quiebra como nosotros. Y la gente mexicana. No pasa nada. Estamos todos jodidos. Estamos igual. ¡Bienvenidos! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Webria! Sonado. Gracias por ver este video. Compártelo, dale share. Te quiero un montón. Un besito de corapán. ¡Nos fuimos! See you. Bye.